¡Suscríbete al canal! Y gané un montón de dinero y me compré esto Esto, el anillo, Amount Disparas un proyectil más con todas las armas Yo creo que está bien, ¿vale? Creo que está de puta madre porque ahora cualquier arma que yo coja Tendrá, digamos, como ya una mejora Incluida, ¿no? En fin, tengo todos estos personajes, no me di cuenta Que se compraran aquí Tengo Antonio, desbloquea Imelda, que me gusta Bastante, gana más experiencia cada 5 niveles Lo cual está de puta madre, la verdad Eh... Pascualina Belpace, los proyectiles son 10% más rápidos cada 5 niveles Esta no la he jugado aún Bueno, está Kenaro, Arca, Poe, Clerici, Mortakio Eh... Vamos a jugar con Imelda, ¿vale? En... ¿Cómo es en el bosque o en la biblioteca? Vamos a jugar en el bosque, tú Venga Eh... Disparo 2, bien La mejora esa del anillo Es cara, es la más cara de todas Cuesta 5.000 Las demás te cuestan 300, tal Eso te cuesta 5.000, tío Bueno Mejoradme, mejoradme, mejoradme Por cierto, he descubierto que una de las mejores armas del juego Es el puto Garlic, ¿vale? El ajo Me parece Increíble Es... Me parece, diría que hasta Necesario para poder pasarte el juego Porque creas un aura Ahora es pequeña, va creciendo Pero creas un aura que repele y empuja A los enemigos, ¿vale? O sea, no hay otra manera de empujar a los enemigos Porque al final te van rodeando Y se complica un montón Y simplemente es con el Garlic Con el que puedes librarte ¿Sabes? Además, hay enemigos muy débiles Que simplemente con tocar el ajo ¿Ves? Mueren Eh... La Biblia Me encanta la Biblia ¡Eh! Un boss O sea, un elite, un especial Estos sueltan una caja de mejoras Que posiblemente dejaré ahí Hasta que mejore mucho más Creo que puedes dejar las mejoras en el suelo Nunca desaparecen Y la única forma de evolucionar las armas Porque veis que tienen niveles, ¿verdad? Cuando llegas al máximo nivel, que es 8 El, digamos, el nivel 9 La evolución solo te puede caer en una de esas cajas Entonces creo que no merece nada la pena Coger la caja ahora Sino dejarla ahí Creo Vale, voy a arriesgarme Y cogerla más adelante Cuando subo un par de niveles extra Vale Eh... Bueno, el atractor está muy bien, ¿eh? El atractor mejorado también es muy bueno Erase everything inside El pentagrama Borras todo lo que tiene... ¿Cómo? A ver ¿Y cada cuánto ocurre eso? ¿Qué cooldown tiene esa arma? ¡Qué fuerte! Vale, otra arma increíble es el látigo Mejorado es increíble, ¿eh? Es muy bueno el látigo mejorado Muy, muy bueno Garlic ¿Veis cómo no me dan? El garlic es muy bueno, tío Ajo, ajo, ajo Uy Ah, el látigo El látigo, el látigo, el látigo, el látigo El látigo me llevo a llevar el látigo Porque el látigo mejorado Es buenísimo El látigo mejorado Pega mucho más El área es más grande Y te cura Por el daño realizado O sea, que es increíble Voy a dejar ahí la caja, ¿vale? Para intentar conseguir una mejora ¿Cada cuánto ocurre la mejora del pentagrama, tío? Garlic Mirad qué fácil es con el garlic Es que es increíble el garlic Es demasiado bueno Eh, dinero Eh, otra caja Vale, voy a dejarla cerca Para tener las dos cajas cerca ¡Ah! ¡He perdido hasta la caja! ¡El puto pentagrama! Lo borra literalmente todo O sea, no miente Lo borra todo No lo sabía, ¿eh? No vuelvo a coger el puto pentagrama Parece que ocurre cada minuto O algo así, ¿no? Ha sucedido como en el minuto 3.30, ¿no? A ver la próxima vez que ocurra He perdido la caja, chicos Colddown reducido 10 segundos ¡Venga, va! Vamos a apostar por él A ver qué pasa Mi menú es que más adelante Te puede llegar a salvar el culo, ¿no? Así que elimina todo O sea, ni siquiera dejan experiencia A los enemigos Los elimina, sin más Los hace desaparecer Y los borbes de experiencia también Y el dinero Y cualquier cosa que haya habido en el suelo Lo hace desaparecer El 5% de no borrar objetos Bien Estoy apostando, ¿eh? Por un objeto nuevo Que no he visto todavía Pero si me dejan el ajo Coger el ajo El ajo es demasiado Es que es muy bueno el ajo El garlic este Ay, 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 ay No me pinches Los fantasmas aguantan dos hits, ¿no? Del garlic Hay que tener cuidado con eso Vaya ajo de gaso, ¿no? Por cierto, no está en pantalla completa No me deja poner el juego en pantalla completa Eh, un boss Mierda Va a reventar el pentagrama El pentagrama, ¿verdad? Voy a intentar Cargarmelo rápido Y coger la caja Porque si no Seguro que desaparece Mierda, se ha alejado mucho Bueno, lo que aguantan las momias estas verdes, tío Espera, voy a alejarme Atractor No, fire Esto Otro boss ahí ¿Y la otra? ¿Y la otra? Ocurre cada dos minutos, más o menos, ¿no? Por lo que veo Vale Voy a cogerlo para que no desaparezca Vale, mejora de la varita mágica No es gran cosa He perdido muchos niveles cogiendo el puto pentagrama, ¿eh? Pero bueno, ya voy a apostar por él A ver Ahora lo que quiero yo es el ajo, tío Los objetos están muy, muy, muy inspirados en Castlevania Es que es increíble, ¿eh? Mira, puedo quedarme aquí Recogiendo experiencia Me muevo poquito No hace falta Me muevo lo justo Joder, con el puto pentagrama, tío Está guapo, en verdad, pero... Vale, un boss Que no es un boss expresamente Voy a mejorarlo, ¿eh? Voy a mejorarlo Quizás en el último nivel Ocurre cada minuto Y coges toda la experiencia que suelten No lo sé Hostias Me han reventado ahí un poco, ¿eh? Me han hecho polvete ahí Mira todo lo que hay ahí, ¿eh? De experiencia Espérate, vamos a por unas hogueritas A ver si hay vida Joder Mala suerte ¡Garlic! ¡Oh! El anillo, tío Me estaban dando el anillo Me he dejado llevar Me estaban dando el anillo El anillo te da un proyectil más en cada arma ¡Qué tonto he sido! A ver si me lo dan otra vez ¡Ah! ¡Qué tonto he sido, chicos! Me he dejado llevar, ¿eh? Por coger el garlic Que lo tengo ya a nivel... A nivel 5 Vale Tres niveles más Y lo puedo evolucionar No he llegado nunca a evolucionar el garlic, ¿eh? No sé cómo es evolucionado Ayer evolucioné el hacha Se convierte en guadañas Evolucioné el látigo Que es la hostia Y evolucioné la vara de fuego Que es la hostia también, ¿eh? Oh, un trébol El trébol te aumenta la suerte Por lo cual, cuando sale la pantalla de recompensa de ítems O sea, al subir de nivel Puedes coger una recompensa más O sea, una donde escoger, quiero decir Puedes escoger entre una más Siento que me falta daño ¡Eh! ¡Un boss! Garlic Nice Joder, cómo me cuesta matar a estos ¡Joder! ¡Bien! ¿Algo bueno? Una biblia Creo que han muerto por el pentagrama O han muerto porque he cogido Un pentagrama del suelo Una cruz de esas que mata enemigos Creo que ha sido por la... Ha sido por el objeto que he cogido En una de las hogueras O sea, que no ha sido cosa del pentagrama Mira, ahí viene el boss Tengo muy poco daño, ¿eh? Casi que no les empujo, ¿eh? ¡Uf! Casi que no les empujo, ¿eh? Vale Vale Quito súper poco, tío Realmente hago muy poco daño Hago muy poquito daño, tío Tengo que evolucionar algo, tío Necesito evolucionarme algo Vale Level 6 Estas oleas son muy buenas Porque mueren al toque casi Uy, casi me muero Y gano muchísima experiencia Con los esqueletos estos Muere muy rápido Necesito vida, ¿eh? Gracias Vale Tengo la varita casi al último nivel El ajo Tengo la varita al 7 Y el ajo en el 7 también Con un poquito de suerte Los evoluciono Vamos El ajo al 8, ¿eh? Necesito una caja Aquí viene un boss Vale Necesito evolucionar el ajo, ¿eh? Como sea Por favor, muere Dame el ajo Por favor, dámelo ¡Ah! Qué rabia, ¿eh? Vale Mejoramos la biblia La biblia otra vez La biblia otra vez Daño infligido por todo Un 10% Venga Eh, socorro Eh, socorro Mierda, tío Tan solo necesitaba una evolución De algo No ha estado mal, ¿eh? No ha estado nada mal No ha estado nada, nada, nada mal Tío A ver Vamos a jugar con Pascualina, ¿vale? En la biblioteca Momento Espérate un momento ¿Qué es esto? 50% más de oro Y 10% más de suerte Hiper ¿Qué es hiper? O sea, hiper No, pentagrama fuera, tío Eh, las hachas Joder Gracias, ¿eh? ¿Qué arma es esta? La que tira este personaje Vale, pero puedes darle a los enemigos, por favor Vale, el ajo Soy un garlic enjoyer, ¿vale? Uh, la Firewind La Firewind es muy buena, ¿eh? Ay, mi espalda La Firewind es buenísima, chicos Vale, a ver Vamos a coger cosas poderosas Firewind Ajo Hachas Lo voy a coger Lo que aumenta el daño Lo de aumentar el área También de daño No soy muy fan Del disparo este, tío Tira como unos dardos Que vuelven hacia él No sé Se mueren al tocar el garlic Doña, vas en 5 Velocidad 20 Dispara es un proyectil más Va, el Run Tracer Vamos a mejorar el El arma del personaje A ver Aumentar el daño Me ha infligido un 10% Venga Tengo ahora mismo buenas armas Hay que coger buenos poderes también, ¿eh? Solo puedes tener un máximo de 6 armas, ¿no? Por lo que veo 6 armas y 6 poderes Se mueren solos Más garlic Venga, que esta partida evoluciona el garlic Lo veo, ¿eh? Me he quedado quieto y se mueren todos Mira mamá, sin manos Morir puercos Morir puercos Sin manos, mamá ¿Para algo así? Más experiencia No, el hacha Venga Vale, mejoramos el arma El boss Vale, el boss Voy a dejar la caja ahí, ¿eh? Para cuando quiera evolucionarme algún arma Uy, estos no mueren de un hit Con el garlic Vale, cuidado Firewind Bien Las bolas de fuego Quitan una barbaridad, tío Ayer las evolucioné Y quitaban ciento y pico Eran bolas de fuego gigantes Coño, Herier Cuidado, bobo Vale, está la caja No voy a coger el atractor Le van a dar por culo Al menos por ahora ¡Eh! Parar el tiempo No es gran cosa, la verdad Un proyectil más No es gran cosa, ¿eh? Lo de congelar el tiempo Es mejor el orbe este ¿Este es el que atrae todo? Sí Vale, daño base Daño base más 20% del garlic Quita un montón el garlic, ¿eh? Quita como 14 o 15 ¿En qué nivel está? Al 4 Vale Y este está el... ¡Uh! Ese está casi tan bien, ¿eh? Ahí va Comió daño ahí Está guapo el juego, ¿eh? O sea, cuando... Cuando comprendes cómo progresar Y también cómo evolucionar las armas y tal No sé Mola bastante, tío Ahí viene otro boss Vale, ir a por él ¿Dónde está? ¿Y el boss? Ah, vale Quitan bastante, ¿no? Los dardos del tipo O sea, mi ataque base quita un montón Bien, otra caja El hacha El hacha Fue como limpio, ¿no? Como limpio, tío Uh, las armas dispararon un proyectil más Bien, el anillo Muy bueno, ¿eh? Que tiene muy pocas mejoras, por cierto Solo tiene dos O sea, dos niveles Estos aguantan también bastante Vale, esta run es buena, yo creo, ¿eh? Vale, esta run es buena, yo creo, ¿eh? Cuido con esas Te la pueden liar un montón Lo he cogido mal Realmente Garlic, papi Necesito Necesito el que te aumenta El... El área La mejora que te aumenta el área Para aumentar el tamaño del Garlic Cuchillo ¿En qué nivel están? Bueno, me queda mucho todavía Para poder evolucionar nada ¿En qué nivel están? Level 21, ¿eh? En 7 minutos No sé si hay un nivel máximo Creo que no hay Yo ayer llegué al 72 Eh, un élite Aunque no sé si este élite Suelte caja Pues sí Vale Tenemos tres cajas Maravilloso Voy todo fuerte, ¿eh? Por ahora Venga, soltadme Experiencia verde, gente Que ya el azul no me da nada Vale Más daño base Para todas las armas Juego es un vicio, ¿eh? Me pongo a jugar siempre un ratito así Yo que sé Por las noches Después de stream Cuando estoy viendo otra cosa Segunda pantalla Me pongo un stream Y en la principal Me pongo a jugar esto Como un loco Uh, la biblia Me gusta muchísimo la biblia Voy a lanzar Tres biblias, ¿no? Madre mía Bien Level 8, ¿eh? Venga, que busca la evolución Me gustaría buscar también el garlic Pero garlic Me faltan dos Tres niveles todavía Para el garlic, ¿sabes? Voy a buscar una evolución Dámela, porfa El garlic Pero es un nivel de garlic Ni siquiera es una evolución, ¿sabes? Cuchillo El hacha Lo que pego, ¿no? Uh 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 Ah, y tenía que coger el área de efecto Bueno, no lo cojo Me gusta el coltón de las armas Un 8%, esto es muy bueno, ¿eh? Pero va a tener que esperar un poco He subido dos niveles seguidos Qué fuerte Otra cajita, venga Dámela, dámela Joder Level 6 Mala suerte Garrick level 7 Venga Garrick level 7 A este paso subo el garlic al 8 Si subo el garlic al 8 Tendré dos oportunidades de evolución Bueno, lo que pego, ¿no? Pfff Lo que pega al cuchillo El ataque base, tío Y los cuchillos también pegan bien De verdad lo digo El garlic me parece increíble Me parece el mejor arma del juego El garlic Es que mira con la comodidad Con la que me muevo, ¿eh? La comodidad con la que me muevo, tío Madre mía Cuánta experiencia, tío Si tuviera el atractor Pero no puedo coger el atractor ahora Venga, dame el nivel 8 del garlic Anda ¡Vamos! Vale, perfecto Evoluciones Por favor ¡Eh! Vos Coño, que me estoy muriendo, joder Cajita Joder, tío Qué mala suerte, joder Es injusto, ¿eh? No, si lo sigo Será dejar las cajas Para el final ¿Sabes? Tengo dos armas A nivel 8 El base y el garlic Y el hacha casi también Me la juego Me la juego Qué mala suerte, tío Qué mala suerte Qué injusto Qué injusto, tío Vale, boss Ah, no es un boss Qué rabia Un proyectil más Vale, perfecto Escucha, lo que pego Es una demencia ¿Eh? Las me cristales verdes Que los azules ya no me dan Nada de experiencia Acha a nivel 7 Creo que voy a por el atractor, ¿eh? Si me sale el atractor Igual lo cojo Vale, algún boss Estaría todo guapo un boss ¿No? Uh, la varita de fuego Aunque era nivel 8 De hacha, creo Pero la varita de fuego Mejora ¡Eh, boss! Pórtate bien, por favor Pórtate bien Dame una mejora Dame una mejora Una evolución Tío, es injusto El atractor La varita Nada, la varita ¿Por qué he subido tantos niveles? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué he subido 5 niveles? No tengo ni idea Pero ya va siendo hora De que me den alguna evolución Doble cristal rojo Lo he cogido Y no me ha subido Nada a la experiencia ¡Eh, medusa! Vale, esto es un boss Lo que le pego ¿Cómo la borro, eh? Y lo que tanquea La cabrona Ahí va mi vida Cuidado Oye, muérete, ¿no? Vale Tío Esto está bugueado, eh Y ni siquiera me dan Doble o triple recompensa Las cajas Otras he subido 20 niveles ¿Qué pasa? ¿Por qué? No paro Está bug ¿Por qué he subido tantos? No entiendo ¿Por qué he subido tantos niveles? A veces Está bugueado De verdad Os lo prometo No sé por qué Pero tengo todas las armas Subidas de nivel Menos la biblia Ya verás Que en la siguiente caja Me va a dar una biblia Mira que hay uno Ah, no Ni siquiera me ha dado caja ¿Por qué he subido 40 47 niveles? No lo sé Me encanta lo del El área de ataque, eh Porque aumenta el tamaño Del garlic ¿Los cuchillos están mejorados? Ah, no El atractor está guapo Porque no te dejas nada Los cuchillos son enormes Las hachas son mucho más grandes Los cuchillos están bien Level 52 ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? ¿Estoy grabando? ¿Estoy grabando? Oye, algún boss ¿No? Por favor Bien ¡Qué satisfactorio, tío! Vale, viene un boss Un vuelo que pego, ¿no? Espero que sea un boss Te mueres, asquerosa Bien Bien Por favor Bien Mejorado Esto era la varita de fuego, eh Bien Una evolución, tío Fijaos Las bolas de fuego Lo que quitan, eh Y me queda de la biblia Tres niveles Vale Hay que intentar mejorar La biblia a tope Antes del siguiente De la siguiente caja, eh Ah, que mal Todo Reducir el cordón de las armas Un 8%, sí Muchísimo mejor Vale Voy a centrarme a subir niveles Bien Daño base O sea, área Está a tope ya, ¿no? Tengo todas las mejoras a tope Solo me falta biblia Y tomo Y tengo hueco por una mejora más Minuto 20 Bueno, por ahora voy bastante bien En la siguiente caja Me mejoro otra arma Espero Eh, un boss Vale Call down Dame otra mejora, tío Dame otra evolución de arma Me la he ganado, eh Voy muy tocho No me jodas, eh Lo que tanquea, ¿no? Pero oye Bien Me la he ganado Me la he ganado ¡Vamos! Las guadañas Esta es la mejora De las hachas Fijaos como son ahora, eh Y quitan un montón Qué locura Vale, la biblia Level 6 de biblia Faltan dos niveles más de biblia, ¿no? Así me aseguro Que cada caja Es una evolución ¿Sabes? Maxiéndome la biblia ahora Vida máxima No me interesa Velocidad de proyectiles Es la última mejora ya Cuando tienes todas las mejoras Empiezas a ganar Oro y vida Ya está Te van a elegir Oro o vida Bien Bien Bien, la biblia Level 7 de la biblia Está guapo, eh Me siento ultra poderoso Tío Me gustaría conseguir la mejora del garlic Que no lo he mejorado nunca Ni de mi arma principal No sé cómo es Ni del cuchillo Tampoco lo he visto, creo Bien, biblia está level 8 ya ¿No? Sí Vale, siguiente caja Es una evolución Por cojones ¿Eh? ¿Qué es esto? Weapon found Máscara de piedra El personaje gana 10% más de dinero ¿Y por qué me daba la opción de descartarlo? ¿Por qué lo iba a descartar? ¡Eh! Un boss Míralo Triple cuchillo Thousand edge Cuchillos mejorados Dispara sin delay ¡Wow! ¡Qué guapo! Pero quiero ver la mejora del ajo, tío De verdad me gustaría ver la mejora del ajo, eh No la he visto nunca Vale, cooldowns ¡Eh! ¡Mi vida! ¿Qué ha pasado? Cuidado, eh Eh, otro boss ¿Qué es esto? ¿Bracers? ¿En serio? Pensé que iba a mejorar el arma Injusto, tío Igual es que solo puedes tener un máximo de evoluciones En plan, tres y ya está Necesito vida, eh Necesito vida, eh He matado a 20.000 enemigos Madre mía Eh, se pone fea la cosa, eh Necesitoогда, oh, dos Necesito pollos hueco 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 wow lo que pego valor de las monedas ha incrementado un 10% ya me estoy agobiando no me sale ni un pollo el boss joder lo que tanquea el tío le estoy dando con todo eh vale muerto los bracers ya no tengo más evoluciones eh por lo que veo parece como que hay un máximo ¿no? de evoluciones uy vida gracias tiene pinta tiene pinta que hay un máximo de evoluciones y cuando llegas al tope ya no te devolucionan nada más especulo eh pica la pierna ah perdón he generado 1200 de dinero eh caja no me ha dado nada hay un número limitado de bosses ¿no? soy una bestia tío me pillan me pillan me pillan oye 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 ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿qué es esto? socorro hay un boss abajo eh ¿qué es esta locura? level 70 ya tengo que matar al boss dinero tío deberían darte las evoluciones no me jodas no puedo moverme ¿qué pasa? ¿cómo me he muerto? ¿cómo me he muerto? hostia he aguantado muchísimo encuentro la máscara de piedra el rune tracer a level 7 me da spellbinder sobrevivir 5 minutos con la pascualina evolucionó el cuchillo 500 dineros eh fue avanzado muchísimo pero me morí tío me quedaba nada ya eh yo creo bueno no sé cuál es el final realmente eh power ups máscara de piedra no me gusta la máscara de piedra realmente ¿esto qué es? el efecto de las armas dura 15% más ¿eso es bueno? aumenta el área de ataque esto me gusta mucho me gusta mucho esto igual que el daño me gustan mucho estos dos pero espérate voy a utilizar el dinero para desbloquear personajes voy a desbloquear a este a este y a este genaro arca este empieza con el con la varita de fuego este con el cuchillo dice proyectiles permanentes más uno todas las armas wow el colón de las armas 5% y poe 25% más al radio de pickups y menos 30 de la vida máxima empieza con el ajo eh me gusta eh el ajo me encanta el ajo es mi arma favorita eh capitulazo ¿no? espero que os haya gustado déjate un like nos vemos chao chao